Abre tu corazón Abre tu corazón Para llevarlo de amor Eres tu mi gran amiga Eres todo mi consentida Siempre estarás en mi vida En las nubes, toditos los días Abre tu corazón Para llenarlo de amor Para llenarlo de amor Abre tu corazón Para llenarlo de amor Ay, como deseo estar contigo Ser tu amigo en noches de frío Amarte con mis amoríos No apartarte de mí, te lo digo De verdad, de verdad Y mira que te lo dice Pa' ti Pa' mí Pa' mí Es pa' mí De verdad, de verdad, de verdad Y mira que te lo dice Solo yo a ti te adoro Abre tu corazón Besarte todita hasta que salga el sol Para llenarlo de amor Mi linda melodía Llegará a tu corazón Ropa el cuero, Daniel Perro Perro Abri tu corazón Ay, mamita linda Quiero llenarte de flor Amor de amor Con mi amor sabroso Corazón de pelón Ay, corazón Eso es lo que siempre querido Amorcito Amor Que perdure por siempre Siempre